¡Los pernos arriba! ¡Los pernos arriba! ¡Para recibir los doblantes artistas! ¡Abran los piranos! ¡Los pernos arriba! 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 ¡Vamos a acompañar a la gente hoy con alegría! ¡Companyemos esa energía en esta tarde! ¡Los pernos arriba! 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 Los civiles de Manolo Criollo ya están en los graderíos. A ver si está a la selección de los civiles, este es el monito. Vamos a ver las panditas de río, las panditas. Vamos a ver a la gente que disfruta de los civiles de Manolo Criollo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!